Presunto caso de nepotismo en la red de salud Valle del Mantaro, este caso saldría a relucir por una denuncia sobre violencia familiar que involucró al director Adán Agüero Ricra y la trabajadora de esta misma red Roxana Aguirre Guisado. La denuncia refiere en el parte policial de que ha sido violencia familiar y que ella ha manifestado que es su pareja y si ha estado viniendo elaborando acá sería un acto de nepotismo, ¿no es cierto? Claro, el acto de nepotismo se tipifica como un acto de favorecimiento para la contratación de... Claro, y si viene a ser su pareja. Ante la denuncia, el director del presunto caso de nepotismo confirmó que Roxana Aguirre es su pareja pero niega que habría incurrido en algún tipo de delito. La señorita Roxana estuvo trabajando desde el mes de septiembre en la red de salud Valle del Mantaro. Yo no lo conocía, es mi pareja después de dos meses, estamos hablando del mes de octubre, fina de octubre, recién con la cual tengo una relación, no recuerdo con ella. Entonces, yo no considero que hubiera un nepotismo ya que en el CAS, creo que es el CAS 07, el mes de septiembre o dos meses, yo no la conocía a esa persona. Ay, entonces usted niega de que habría habido también un acto, un hecho de beneficiarla a ella para que obtenga este trabajo. Exactamente. Pero, oh sorpresa, como acabamos de escuchar a Agüero Ricrea, la señorita Roxana ya no labora en esta red de salud desde este martes 11 de noviembre, como consta en este informe de asistencia. Sin embargo, estaremos al pendiente de este caso y otros que podrían haber dentro del sector público que se suele utilizar algún cargo para beneficiar a familiares, amigos, entre otros, favoreciéndolos para ocupar puestos laborales. ¡Gracias! ¡Gracias!